Lunes, casa y martes me dan ganas de escucharte Dime si hoy te ves conmigo, si lo de anoche repetimos Me gusta besarte después de todo el día pensarte Y es que nunca había sentido esto que siento yo contigo Se sube en la copa, se no cae la ropa Me muerde la boca, tú me pones loca Loca contigo, loca contigo, loca contigo Aunque no soy de nadie, hoy me tienes preta Loca contigo, loca contigo, loca contigo Si voy a ser de alguien que sea tuya nomás Y tócame, ae, 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 ae Ay, como anillo el dedo, tú me caes perfecto Ay, como me prende con un solo texto No necesitas pretexto, dale pa' casa directo Es que me mata tu actitud y la que me hace apocalipsis Hagamos de ese tucutucu, de eso que solo sabes dar tú Loca contigo, loca contigo, loca contigo Aunque no soy de nadie, hoy me tienes preta Loca contigo, loca contigo, loca contigo Si voy a ser de alguien que sea tuya nomás Y tócame, ae, 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 ae Loca contigo, loca contigo, loca contigo Aunque no soy de nadie hoy me tiene peta Loca contigo, loca contigo, loca contigo Si voy a ser de alguien que sea tuya na' más Y tócame ae, 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 ae Que se siente rico, me bajo el ombligo Ae, 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 ae